bienvenidos sean todos a otro episodio más de la terapia la terapia hoy en este episodio ve que el background está distinto todo está distinto y solamente una sola persona ha dicho la terapia y es porque estamos en el estudio bueno en el estudio no perdón estamos en la fundación corazón elástico de nuestro pana chicle saludos muy feliz orden en la corte bueno no sé si quiere decirle pero le prometemos que esto va a ser un podcast totalmente distinto porque chicle es un personaje ahora que tú conoces a chicle quién es peor entre papá y chicle que los dos son de cuenta la gente cuánto tiempo cuánto tiempo llevamos aquí intentando grabar antes de que de que pudiera mira bebé pollo mamá pollo disculpenme es que se me cayó no tiene esto no tiene tatarabuelo pollo o algo así ay este está ay se me cayó otra vez ese pollo que es el pollo frito espérate mira escucha déjame ver cuánto tiempo esto es para que por lo menos dure una hora este podcast eh pues hagamos hagamos silencio en lo que termina el pollo en lo que termina el pollo en este momento de seguro mira de seguro que hay por lo menos mínimo cinco personas diciendo que se calle ese pollo ya ese pollo está que en una quejadera porque lo ofrieron o sea o sea esto ponlo al final porque la gente ya chicle la idea es promover la idea es promover también el la fundación así que se nos van a quitar perdón 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 disculpa lo que se cayó mira lo que se cayó gracias gente para por haber llegado nuevamente regresado a esta apretado en la crayola ajá algo más algo más que quieras que quieras sacar para enseñar a la gente no ya se acabó ya ya tiene todas las todas las balas si si no ya ya me gusta pues el chicle de alguien que chicle de alguien que no no tienes no tienes algo de sonido aquí algo de sonido 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 tiene efecto de sonido ahí está siempre que se hace es plenero pero no si supiera tocar eso es lo más malo diadre ok mira ahí está la mano la tiene al revés jajaja wow wow brother yo sabía mañana nada por la mañana uh uh llena tu casa de flores que seguro te visita la virgen de los ay me ahogué ya no te debes de hacer un grupo los pleneros de la calva lo peor es nada ey 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 pero que es esto ah perdón que todos los de la cresta y los de la calva jajaja ok gente bueno vamos a empezar con esto formalmente si podemos ya yo no creo leira como tu te encuentras muy bien muy bien estamos aquí como que con dos personas tan iguales tú sabes tú sabes que yo siempre quería hacer un contenido con chicle así como este porque él y yo nos parecemos él que nos gusta payasear nos gusta entretener y hacer cosas que a veces uno dice esto va a echar de viejo pero yo lo voy a hacer para chaval y chicle se presta para eso y cuando digo que me gusta hacer este tipo de contenido o siempre quiero hacerlo con chicle porque en pandemia nosotros nos llamamos a la a que hora nos llamamos era temprano 3 y 4 de la mañana yo te he escuchado desde el cuarto eso es temprano eso es temprano es bien temprano a que hora empiezan los días a las 1 de la mañana a las 12 a las 12 perdón a las 12 am exacto a que empiezan los días pues a las 12 de la media noche nos llamamos a las 1 a las 2 de la mañana nos llamábamos pero es que era bien random porque era bari bari era chicle era cheche y tú y Marquito pero Marquito le enganchábamos si pero es que Marquito no llegaba al ring light entonces por eso nunca se veía Marquito lo que se le veía a la parqueadilla y siempre sin camisa siempre 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 estaba sin camisa y con sus gallos entonces yo dije tú estás durmiendo en la parte de fuera de tu casa eso ese es Marquito y de momento lo llamábamos y estaban en casa los vecinos en pandemia que no se supone que saliera con nadie o sea que saliera para afuera ni esa vaina tiene el cuarto de la policía él era el alcalde de tu abajo y chicle era que hacía un show o sea él empezaba a sacar esto lo otro se hacía así con los ojos lo que acaban de experimentar chicle lo hacía todo el tiempo o sea sacaba un pollo de momento se salía vestido de Spiderman y empezaba a intentar trepar paredes y todo anyway esos eran otros momentos otros momentos has madurado sí sí ahora soy una persona más seria no me gustan los colores entonces los colores negros la vida la vida la pandemia me cambió a todos nosotros nada quería decirles que de verdad les tengo mucho cariño gracias a ustedes y esas vayan ambientándonos vayan ambientándonos vayan ambientándonos no no porque tú eres el único que tiene pollo aquí ay mira esto es una lombriz ay Dios mío consiguió más cosas con mi pollo ay Cristo amado la lombriz dinámica perdón ven acá como ustedes se conocieron eso estaba hablando yo ahorita porque no me acuerdo exactamente como tú te acuerdas como tú y yo nos conocimos tú te acuerdas de ese momento de nuestro primer beso era una noche nublada fue una noche fue una noche era una noche nublada no yo no yo no recuerdo yo tampoco recuerdo este es que es que el universo a veces pone a la a todas me entiendes para mí tú y yo somos estúpidos profesionales el universo hizo que la estupidez se juntara y ahí salimos nosotros dos donde yo sé que te había visto animando pero sé que nos hemos conocido de hace años pero de hace años pero nada es que me imagino que cuando nos presentamos parecíamos jaspana sí sí yo creo que es de estas personas que no me acuerdo cuando lo conocí pero hicimos como que click a las millas y ahí me acuerdo el primer beso y todo el primer mensaje de whatsapp la primera foto que nos enviamos igual no recuerdo a marquito a cheche sí me acuerdo quién es marquito ah quién es marquito exacto marquito mira esto tú has escuchado el chiste mira todo lo que empieza con mar no va bien marquito está mar pero le cambia la l es un chiste que no tuvo sentido mira vamos a hacer algo este ay qué porquería eso estuvo bien malo eso estuvo bien marlo escúchame hay un dicho que dice esta persona es tan bajita que la cabeza le huele a pie ese es marquito ese estuvo mejor Alex estuvo bueno estuvo bueno no vuelvas a hacer un chiste bueno después que llegue uno malo ok ok lo siento me opaca a mí y yo no puedo by the way ustedes escuchan esos sonidos los efectos de fondo de sonido es que Chicle le gusta crear el ambiente el ambiente y estar al lado de la piñera y grabar un podcast a las cuatro grabar el tabón si de momento escuchan un ah porque aquí aquí hay son verdad en la avenida pasan muchos que se llaman Ramón entonces de momento si escuchan la voz y dicen papá Ramón muévete es que se llama Ramón la persona todo el mundo se llama Ramón todo el mundo se llama Ramón en la piñera ok y también está Fruta vive más arriba y los hijos pasan por aquí entonces a veces dicen mira hijo Fruta y como que muévete pues mira estamos en la fundación de Chicle estamos aquí en la fundación Chicle la última vez que yo estuve aquí yo recuerdo que tú me dijiste trajete las niñas para que las vean y pueden jugar y yo le digo ay Chicle es que ya yo no tengo niñas ya son grandes ¿qué pasó Jirelis? eso es mentira eso es full mentira yo soy una bebé yo no entiendo mami siempre dice eres una bebé cuando yo le digo que soy adulta y cuando yo le digo yo soy una bebé no tú eres una adulta explica pasa que lo dice cuando en momentos en que ahora mismo cuando dice no es que yo soy una adulta es porque quiere quedarse hasta las dos de la medianoche mentira y ahí me dicen eres una bebé eres una bebé eres una bebé ah pues si soy una bebé deberían comprarme juguetitos también ah viste esto es un espacio que aprueba mi espacio parece un Toysaro pero este espacio tiene juguetes que te pones feliz te alegra mira tiene diferentes juegos de mesa un espacio colorido para llevar la alegría yo mentalmente tengo 10 años fíjate yo pensaba que era menos pero que bueno que lo dices pero para mi yo digo 10 años es mi edad y eso y nunca voy a parar de jugar en mi edad pero mira algo verdad sé que estamos vacilando y nos encanta cada vez que nos unimos nunca hay como que nada en serio pero quiero hacer un punto y aparte porque hermano estamos aquí porque creemos mucho en este charlatán este hombre es alguien que lo queremos mucho porque era hasta allá hasta allá ok lo creo mucho porque hace una labor bien buena bien positiva y en pro de la comunidad y es alguien que es desprendido yo no recuerdo como que ver a Chicle como que estar pendiente quizás o al dinero o vamos que es necesario en todo momento pero no es alguien que está buscando beneficiarse sino que siempre está buscando beneficiar al que al que le da la ayuda o al que le alegra hace un trabajo excepcional me ha invitado muchas veces a participar cuando iba al hospital del niño y yo admito que yo no tengo ese corazón blandito no ese cuero duro para soportar ese trabajo que él hace que he ido como dos veces y a mí me rompe no sé cómo tú puedes lidiar con eso pero Chicle tiene una historia bien cañona y por eso es que estamos aquí porque estamos apoyando la fundación de Chicle la fundación Corazón Elástico que es de Chicle ahorita les vamos a decir cómo pueden aportar porque vamos que esto esto es una fundación es súper grande tiene mucho unos grandes piensos con el local y pues hace falta manos y personas que lo que bendigan a Chicle para que él pueda continuar con esta labor porque esto es una fundación sin fines de lucro no es que él está buscando lucrarse pero hay que pagar la luz hay que pagar la renta como quiera se la cobran así que pues hay un par de cosas que pues involucran el dinero y Chicle no está por ahí cobrando aunque cobra por hacer el show pero para mantener el local si le digo a todo el mundo busquen en las redes fundación Corazón Elástico estamos trabajando en el website también corazonelástico.org y es para seguir haciendo de este espacio un espacio que sea de crecimiento para los artistas para la comunidad artística en Puerto Rico hay talleres hay estamos vendiendo diferentes cositas también camisas y kits para seguir sustentando el espacio también vamos a tener pronto un viaje comunitario siempre he ido por mi cuenta los viajes con Pachadams y eso pero esta vez voy a ir con varias personas de acá hacemos un grupo de cuatro personas que vamos para Marruecos y pues vamos a hacer también un evento de recaudación de fondos el 15 de septiembre que se llama Circo Rooftop y también pues el espacio en la fundación sí el espacio pues tiene el segundo yo estoy en el segundo piso arriba de Matrix Depot y la terraza también la tenemos está en la avenida Piñero y de verdad que cualquier ayuda nos ayuda a seguir regando el amor también pronto comenzamos con un proyecto que se llama Clown Comunitario y eso es para empezar a hacer visitas en los hospitales los orfanatos pero más bien en un grupo de personas somos 20 y pico para ir a dividirnos en distintos hospitales en Puerto Rico y eso es un gran proyecto que también está cocinándose de hecho tú digamos que tú empiezas con esto de ser payaso en los hospitales ¿verdad? o tú y yo pecando aquí de que bueno desde que nací no pero payaso profesional ya cuando ibas a entretener como tal sí yo comencé en sí me topé por accidente digo yo la vida me presentó la nariz y el clown pero en sí comencé porque yo estudié biología en el bachillerato y había un curso que se llamaba ciclo de vida y este curso pues nos obligaba a hacer visitas comunitarias y eso encendió también en mí una chispa yo le doy gracias siempre a esa profesora que se llama Nora Medina porque encendió la chispa de yo querer ir al hospital y ahí empecé en el hospital San Jorge y poco a poco fui con un sombrero gracioso los chullos que son los de las trencitas ok pues los conseguí especial en una tienda y me los compré y empecé a usarlos y no es hasta que me topo con una nariz de payaso en un museo de Ringling Brothers en Estados Unidos que dije yo necesito necesito experimentar el clown y al principio pues claro le tengo un respeto a los que se dedican a esto se dedicaban de profesión pero me di cuenta que hay distintos tipos de payaso en el mundo y el clown comunitario es otra cosa entonces era más de estar presente estar ahí abriendo o sea estar abierto a que cada habitación es un mundo nuevo cada paciente es una historia cada ser en sí es una historia pero fue el descubrir un mundo nuevo lleno de miles de posibilidades para ayudar a las personas que estaban pasando y cuál ha sido tu historia como más memorable pues tengo varias imagínate tienes una que son bien fuertes no pero dale cuéntale la que tú entiendes sí nada este bueno hay varias ahí voy a contar ya he contado mayormente el de mi persona favorita que es Amarili ella ella la conocí a los cuatro años y a los siempre que iba a la habitación se emocionaba con mi juguete yo tenía un minion inflable ella tenía cuatro años cuatro años entonces yo siempre iba con un maletín o con un bolso lleno de juguetes y ella se emocionaba ya creciendo poco a poco cada vez que yo abría la habitación era un grito de chicle ok y te lo juro que yo iba todos los días porque para mí era una terapia también el yo querer llevar risoterapia para mí era una terapia y y fue bien difícil porque uno se encariña de estos pacientes verdad ella a los seis añitos esto fue dos mil si no me equivoco dos mil quince la conocí dos mil diecisiete ella fallece pero antes de de que se fuese para Filadelfia a darse más tratamiento y todo eso me recuerdo que siempre era un party y una fiesta la familia los admiro un montón se volvieron familia también y y con ella pues tuve las mejores experiencias digo yo de de crecimiento y también conocer lo que es estar presente esa niña no se quejaba tú no la veía tú veías que también estaba pasando por un tratamiento porque es difícil ver esto en cada paciente que tú ves que las quimios los queman por dentro les tumban verdad eso es como la radioterapia los trasplantes de médula entonces para el año dos mil dieciséis ella y había un grupito bien chévere en el hospital que yo visitaba casi todos los días y hacíamos escante y una de las historias es que yo estaba en diferentes habitaciones y yo iba como a las tres de la tarde y a veces me quedaba hasta bien tarde y ese día me llamaron eran las once de la noche me pasa que chicle cuando llegaba así que sonaba así así y y eran las once de la noche y una enfermera me llamó a seguridad varias veces y era para sacarme porque que hace chicle aquí los de seguridad decían ah si es chicle eso le importa o sea que ya te conocían sí y además yo no era el que estaba haciendo escante es que también las habitaciones eran bien aparte o sea ellos tienen habitaciones para cada uno en la área nueva de oncología para ese tiempo del San Jorge y pues ellos salían al pasillo y hacían sus fiestas y yo iba allí a borotar también pero era más con ellos mismos y nada me recuerdo que a la enfermera le dije tronchatoro como la de Matilda me acuerdo me acuerdo vamos a ver un saludo a la enfermera tronchatoro este saludo es para ti y ahí estaba Samantha que la amo a otra paciente hoy día sobreviviente una gran compañera también y ya me acuerdo que abrió los ojos así cuando dije lo de tronchatoro me dijo chicle que se lo dijiste de verdad si yo le dije de verdad eso a la enfermera eso fue un nuevo insulto tronchatoro tronchatoro y nada ella estaba enfocada por eso me llamó me dijo ya te tienes que ir que si esto que si lo otro y yo dije uy tía que seria tronchatoro y ahí Samantha me mira así como era otra paciente ahí estaba Gerard y había un montón era hermoso para mí yo digo esa era como mi clase graduanda y me recuerdo que una experiencia bien bonita que salió de ahí fue que al otro día ya estaban buscando para no dejarme ir esa enfermera para que no volviera a visitar varias veces al otro día yo hablo con el de seguridad en el piso de oncología me dijo mira chicle que es que ayer estuviste hasta tarde yo dije si no te preocupes pero nada que no voy a volver a pasar mira vamos a celebrar con esto y yo tenía un potecito que tu alas un cordón y sale confeti pues la cosa es que yo no se porque en ese momento yo alo el cordón y eso suena como un petarlo bien duro y sale humo y eso me pasa frente al de seguridad no te preocupes me van a ponernos felices yo voy a seguir midiendo ¡pam! y me acuerdo que me mira se me olvidó el nombre de seguridad me mira y mira para abajo y dice nos tenemos que ir chicle y dice yo lo limpio yo lo limpio yo lo limpio y ahí todo el mundo me acuerdo que se empezaron a reír porque dije hombre tío y más la pata y algo bien lindo fue que ah porque no iba solo iba con alguien no ahí yo me refiero a las familias que estaban pero si a veces traía invitados pero ese día que me pasó eso después los pacientes y todos los que estaban en ese piso hicieron una carta al director ejecutivo al vicepresidente del San Jorge para que por favor no me dejaran de o sea que me sigan dejando ir al hospital porque es necesario y me acuerdo que todos los pacientes firmaron esa carta ah que cool está brutal que él está como que tratando de que no voy a hacer ruido me va a portar bien ¡pam! ¡pum! y sale humo y yo estoy petando a mí me dieron un cheribón de confeti no eso explota en la cara literalmente así como que estoy así como aquí ¡pum! y yo mismo me palmo pues yo dije ¡hache! él de seguridad con el bigote quemado no tenía ni pelo ni bigote y yo estaba así que viscarrondo quedaba viscarrondo me acuerdo el gran los espejones lo lloró desde el poquito así mismo como una película de homalón explota veloce en la cara chicle acompáñame por aquí vámonos acompáñame la salida exacto ¿por dónde fue que entraste? por ahí por ahí no vamos a ir y ese grupito era hermoso ahí estaba Lía también que Lía está por ahí los otros días hicieron un video que era nada que en ese grupito estuvo Lía que ella era paciente sobreviviente dos veces y y tiene síndrome de Down y ella la mamá habló los otros días que también como que la estaban rechazando que deberían de enseñar más inclusión en la escuela y nada me acuerdo que Lía era gran parte de ese grupo me acuerdo que Lía la primera vez que la vi o de las primeras me arrancó la nariz de payaso te amo Lía y nada ese grupo para mí fue bien especial y esa es una de las grandes historias y pues seguí también con Amarili que los otros días lo hablé con con Tony tuve una de las experiencias que ahí fue que me di cuenta de lo importante de lo que es el clan comunitario y el trabajo el trabajo de ser payaso que no era ser un simple payaso o hacer el ridículo o ser un estúpido de nacimiento como como el caso mío no pero perdón estoy hablando mucho no tranquilo puedes seguir hablando ya mismo te iba a poner no hay música para todo aquí hay música para todo mira tú tienes los pollos y él tiene ahí entonces mira después tienes que limpiar esto porque yo lo escupío si eso me doy cuenta mira y como tú bregas porque a mí ayer justamente ayer me me invitaron para San Yud y yo dije no porque yo siento que va a ser demasiado para mí entonces yo veo como tú puedes bregar con la situación me enseñas la foto de tu persona favorita a mí me gusta te lo juro entonces yo digo como chicle puede como tú canalizas exacto ese porque me pasa lo mismo a mí yo he ido a San Yud dos veces ya y cuando regreso de la experiencia estoy como una semana siendo otra persona porque me toca tengo dos hijas uno se pone en los zapatos de esos padres uno ve a los pacientes pero yo no me logro como que desconectar esa emoción tan rápido y tú obviamente tú vas tú vas muchísimo y no sé como tú canalizas y siempre tienes que estar con un esmo brutal sí no ahí me di cuenta que también claro necesitaba ayuda emocional porque uno va con es que yo fui enfrentándome cantazos a cantazos y no me di cuenta lo duro que fue esta esta experiencia para mí me cambió la vida ha sido la mejor decisión digo yo de ser payaso hospital pero ahí fue que me empecé a topar con la muerte o con las pérdidas a San Yud llegué a ir una vez a visitar a Samantha y ahí también conocí a otra paciente que en paz descanse Camila y y y diferentes familias pero ya yo dije wow este hospital este lugar es gigante y y dije oye el hospital San Jorge cuando estaba en la meca no tenía nada que envidiarle era como el comienzo a un buen trato claro el San Yud cinco veces más grande y todo pero lo tenía todo entiende ese hospital de verdad se fue cayendo por problemas de me imagino de administración verdad y no me quiero involucrar ni nada pero el paciente aquí el problema de salud es grande afecta a todo el mundo la familia igual cuando he escuchado casos que dicen desahucian al paciente entonces se tiene que ir a vivir allá afuera y cuando recibe tratamiento de allá hoy día los otros días me llamó el padre de uno que ahora tiene nueve años el niño y aquí le habían dicho que ya no le quedaba oportunidad de vida me entiende entonces nada como trabajé este tipo de cosas porque el momento más duro uno de los momentos más duros primero fue en el 2017 cuando fallece Amarili y yo vuelvo yo la visité dos semanas antes en Filadelfia y y me acuerdo que estaba entubada ahí fue que vi el poder que todavía me estaba escuchando con el acordeón que me tropecé y lo reconoció y sonrió así y ahí fue que yo dije wow esto es más fuerte igual yo la estaba viendo y ella todavía se estaba moviendo inclusive se llegó a arrancar el tubo y ahí fue que me di cuenta de de todo lo difícil que estaba pasando en la habitación cuando fallece estoy viendo todo este caos entonces yo pues nada me fui y me despedí y dos semanas después fallece yo voy al San Jorge y donde ella sepa donde ella estaba siempre era una de las esquinas o alguno tenía él el cuarto de ella era icónico el papá Julio y la mamá Marilyn lo ponían lo decoraban lo decoraban como de agua en Finding Nemo y era todo como si estuviera en un acuario era hermoso entonces fue un momento bien difícil yo pararme en la habitación y todo empiezo a llorar pero empiezo a llorar y yo dije que me está pasando y ahí me tuve que ir yo dije no puedo seguir y volví al estacionamiento y me fui era como esa pesadez porque es una carga o sea yo estoy viendo sufrimiento en la familia el encariñarme tanto de esta personita que era una energía maravillosa era una luz en este mundo entonces yo decía era lo brillante las ocurrencias con las que salía era por eso yo decía a mí me encantaba era una terapia y otro momento difícil también que después dije necesito ayuda necesito terapia y quise trabajar con la tanatología fue porque la tanatología el estudio de la pérdida el duelo la muerte todo esto porque yo conocí una familia que son sumamente especiales en mi vida también estaba Linda Kelvin, Abner y Jeremy y era esta familia que justo cuando yo empecé en el 2011 en el San Jorge el mayor que se llama Abner tenía como 14 años él entró y era con cáncer en el hueso y nada él habla de de nada que me acuerdo que estaba jugando Playstation de momento necesita ir al baño en la misma cama ok nos tapamos todo me acuerdo de Clown así me tapé completo ya fuiste y después me quería dar la mano para despedirse y yo dije no limpiate las manos primero y en el hospital siempre somos meticulosos con la limpieza y todo eso la cosa es que dos meses después cae la madre de él con su hermanito menor los veo en los tres en la misma habitación con cáncer también ah wow y eso es lo que tienes tú en el poster hay una imagen de caricatura que le hizo Ink me hizo así bien elástico son los tres hermanos dos de ellos tenían cáncer al mismo tiempo y la mamá del mamá y ellos dos de hueso el hermano del medio Jeremy no verdad pero fue bien difícil y ver el proceso de toda esta familia y yo siempre jugaba con ellos ellos después solicitan un intérprete y yo fui con ellos a Make a Wish en el 2013 como intérprete y payaso fuimos a Disney y tú fuiste como intérprete sí como intérprete porque yo no voy a hablar en inglés el borico es truquero el borico es truquero el borico es truquero el borico es truquero pero ahí con nosotras a Disney y tú hablas inglés yes mira te vas de viaje no puedes traducir yes mira cuánto le pagamos el pasaje tú crees que tú yes yes me pollito chiquen gallina en la pimpensi pluma pimpensi ¿cómo tú crees que él estaba traduciendo allí? con el teléfono chicle 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 decía dame un segundo dame un segundo google ¿cómo es? ahí traduciéndolo no pues se me dio esa oportunidad me acuerdo yo los levantaba todos los días buenos días yo tengo esta voz ¿verdad? como parece a veces del biscrespo como pequeña pequeña échate pa'cá suavemente bésame ¿viste? talento bien escondido déjalo escondido este mira pero algo que yo quería mencionar también es que chicle a pesar de que voy voy ahora a pesar de hacer todo este trabajo comunitario en los hospitales pero tú no tan solo has ido a hospitales tú también tú has viajado el mundo porque tú tienes una condición que se me hace bien difícil pronunciarlo así que lo vas a tener que decir tú que es la condición de que tú te puedes estirar la piel claro claro si padezco de Ehlers Danlos esta condición pues hace que mi cuerpo produzca menos colágeno y pues nada que poco a poco y se puede estirar todo ahí los güey mira eso ay no si no tenías la mascarilla me ponías todo y nada y dije ay puedo sacarme el ojo ves que a todo el mundo se lo presento mira les enseño ahora sí y nada poco a poco pues fui descubriendo estas habilidades cuando igual todos estos pacientes se volvían locos mi pregunta siempre ha sido ¿cómo tú descubriste eso es lo del ojo oye fue con el hijo de Barry porque yo estaba a punto en serio yo estaba a punto de que se me salga un ojo pero es porque no quería salir uno está pujando porque sabes en ese momento sabes ok yo pensaba que mira ahorita la vena aquí cuando la vena está brotada para que salga y a veces el ojo se me va a salir pero no no me sale a veces salía con más yo decía Dios mío tú me estás mirando como que así y es que pues intentaba el ojo se me saliera estaba buscando que el ojo se me saliera entonces ¿cómo fue que descubriste que el ojo se salió? eh ah el ojo fue con el hijo de Barry yo ven que le digo tu papá es mago dile que haga este truco yo no sé por qué a mí me dio con en el 2012 por ahí 2011 yo hacía mucho esto pero yo no me sacaba los ojos yo solamente hacía esto ok y llegó un momento en el que hice así y los dos párpados se fueron para atrás plap y yo imagino tú yo me tranqué porque a veces yo ya se me sale no 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 te imaginas a mí imagínate al hijo de Barry y así y la hermana estaba y salió corriendo tenía como 14 creo ¿cuántos años tenés nene? tenía como como 13 o como de 10 a 14 por ahí no me acuerdo ellos saben porque ahora tienen 20 y pico papi se rompió se rompió se rompió chile no 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 ya yo me acuerdo que el ojo vuelve a la normalidad mira yo aprendí a trancarlo lo voy a explicar yo ahora me saco este espérate porque este es más talentoso ahora lo aprendí a trancar pero si no lo trancó vuelve otra vez a la normalidad ok 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 entonces así fue lo que pasó porque yo no yo no sabía se trancó y volvió otra vez a la normalidad y lo miro a él así y yo me acuerdo que yo cuando como no veo porque si no lo trancó la visión se ve distorsionada ok ok y me acuerdo ahí le dijiste ¿tienes papel de baño? no yo me acuerdo que yo dije algo que que rimaba con cuneta y yo porque me asusté yo dije así porque la cuneta de los ojos entonces eh nada me asusté y ahí yo dije uh me saco los ojos lo seguí intentando este me molesta por eso ya no lo hago y hago este más sencillo ok y pues claro tengo que tener las manos limpias pero fue así con el hijo de Barry y yo dije wow después yo seguí intentando y y nada este más talentoso este 720p 4k es sangado este bien bueno se rió del chiste yo siempre lo digo fue de apoyo gracias pero cuando es que tú empiezas tú empiezas a viajar tú has ido a a todos lados mira yo empecé a ir a Isla de Mona pero con Ripley no pero fuiste con Ripley si sabes que a lo que voy es que tú tienes estoy aquí mal o tienes un récord Guinness también no no Ripley Milka pásame mis libros ahí está mi pareja Milka hola el libro de la derecha ahí la otra derecha la otra derecha si ese fue el origen del primer libro hay otro que salía en la portada pero este este libro pues no es un récord Ripley está hay una compañía que tiene los dos libros de Ripley y Guinness compró los derechos de los dos y Guinness se basa más en récord récord el hombre que puede alzar 18 pianos con la boca yo no sé qué más el hombre más alto del mundo pues aquí no es récord aquí es gente rara y pues yo estoy en la gente rara entonces es genial en la última página luego de ahí está ¿cómo podría salir Alex en ese libro como gente rara? por los chistes monongo ahí está entonces pues Ripley me hicieron este feature en 2015 me llamaron para ser parte de de la familia de Ripley believe it or not y nada y ahí ¿verdad? porque tú te metes te he visto que te metes en una maleta en la maleta dobló los tobillos disloco los brazos entonces yo les dije yo no tengo ningún récord y me dijeron eso no, no es que nosotros no buscamos récord es que estamos buscando siempre human oddities o algo porque también además de el libro tiene diferentes cosas como colecciones raras personas que han pasó un accidente mira aquí en la foto de atrás fue que a alguien se le picó la mano y se la pegaron al pie para eso me estás vacilando ¿verdad? sí, no eso fue verdad para poder salvarle la mano y ahí explica a caramba pues se la pusieron en el pie se la pusieron en el pie entonces era para eso mismo para que tenga su ¿cómo te digo? flujo sanguíneo circulación circulación y después la ponen otra vez en la mano hija a ver si se le pega casi no de momento tiene una mano en el pie yo decía contra ¿qué uso tiene? entonces antes en el mundo del circo existía lo que era el freak show o el side show y aquí es donde tú puedes ver diferentes gentes desde los hombres más altos estaba el cuarteto de las mujeres más gordas del mundo decía el hombre esqueleto era esposo de la mujer más gorda como the greatest showman sí eso mismo se basa en eso porque ese es Petey Barnum entonces él era la mujer barbuda el hombre perro el hombre sin brazos las mujeres que tenían vitiligo en aquel tiempo tú pudiste haber sido como que qué sé yo el hombre lampiño mira aquí no sé si tú le puedes dar zoom no 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 pero hay uno tirándose la cara y hay otro dislocándose sí ah mira sí verdad qué cool hay uno dislocándose y otro tirándose la cara y a mí tatarabuelo y ya sabemos el ojo pero cuando tú dijiste mira me puedes tirar o dislocar exacto mira esto fue esto fue porque yo veía mucho baile y antes un día yo pensé que iba a decir esto fue porque me caí de la bicicleta y con un amigo mío hacía este juego yo no sé por qué nos dio la estupidez de hacer esto y el brazo se me sale de sitio así y ahí es un dolor wow espantoso y el brazo me empezó a temblar y yo dije uy yo creo que se me sale el brazo entonces a mí me gustaba hacer baile yo imitaba baile viendo baile y todo era del popping de esto del popping de juegos de electro bug y nada buscando la información de cómo es que se hacen estas cosas encuentro un grupo de bone breaking y también le dicen flexing y yo no entendía lo que era el bone breaking era dislocaciones yo dije uy qué tal si yo intento esta dislocación me salía qué tal si paso los brazos de adelante para atrás y me salía qué pasa si los paso de atrás para adelante o hago así como si fuese una cuica y hasta los pies tú haces algo y doblo los tobillos entonces después fue que fui indagando y se basa en este síndrome en mi caso porque los contorsionistas también lo pueden practicar si lo empiezan a entrenar desde jóvenes y doblan la columna pero en mi caso pues se basa en el síndrome de Ehlers-Danlos que es una deficiencia de colágeno que hace que mi cuerpo al no tener tanto colágeno que está mayormente en todo el tejido conectivo pues se estira ya la piel afecta los huesos hay gente que le afecta interno que el tipo 4 es vascular ese es letal puedes tener una ruptura de la aorta o un aneurisma y te puedes desplomar ok ok en eso ay es que le dije eso últimamente como que me causó con él ay Dios yo pensaba que estaba ah que cool que yo quisiera tener no quiero tener eso sobre las señoras mayores él no es colágeno no 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 tengo nada nada de colágeno nada de colágeno nada de colágeno pero ok y a qué lugares has ido porque tú me has hecho unos cuentos bien cañones pero cuéntanos algún cuento me hizo un cuento de que fuiste a un lugar debes saber tu me cuento mejor que yo pero que fuiste un lugar que era obviamente un lugar bien de mucha necesidad y que estabas haciendo tu espectáculo en el polvorín porque no había ni brega ni nada entonces los nenes estaban locos porque él se sacaba el ojo y él decía yo no me puedo sacar el ojo aquí porque tengo la mano llena de polvorín porque está de tierra y qué sé yo y me pareció súper cómico esa es más yo hice uno que uno de los espectáculos que hice que tenía mucha tierra me metí el dedo en el ojo ahorita no sé si se puede a veces se pone rojo pero ese día tenía tierra y yo veo que al otro día lo tengo bien rojo y no se cura y hago así y esto y no se cura entonces veo abajo que me sale como una babosa y es esto voy a un oftalmólogo y me dice eso es una pseudomembrana de bacteria y si te la dejas más tiempo te puede comer el ojo y te voy a mandar estas gotas para que las pidas al plan cada gota el potecito de gota era 200 dólares eran dos y había 400 dólares ahí el plan no me las cubría entonces ellos lo que hicieron me salvaron el ojo dándome muestra me acuerdo y me dieron muestra de una gota era como ir a cosco la muestra pero para mi ojo y nada y ahí pues eso fue una de las cosas que pasó pero lo de los viajes fue bien loco porque yo pues sabía de la película de Pach Adams y pues me adentré mucho a este mundo donde pues conocí a estas familias maravillosas chicle sorry que te interrumpa ¿cuánto tiempo queda? no 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 tenemos tiempo en el mundo es que me he dado cuenta que llevamos 37 minutos aquí y no hemos dicho nada de la sí es que estoy esperando que para más ah por eso dije que me mandaron a callar continúa chicle continúa el año pasado mira ahorita quería terminar algo antes de tocar esto que era con la familia en especial que fui a Disney pues un momento que me me transformó fue ver la pérdida ajena de la madre en el 2015 ya regresa ya aquí yo mato el mud de la madre de los tres hermanos y ahí fue que yo dije wow es bien fuerte entonces a mí me tocó recibir la noticia y esperar que pues se le diera la noticia a ellos entonces en el 2019 al hermano mayor le vuelve el cáncer y y ha sido uno de los momentos más duros en mi vida porque él partió frente a nosotros o sea ha sido donde yo me despedí y le dije mandale saludos a tu mamá de nuestra parte dile nada que gracias el pulso empezó a subir después le bajó desconectaron las máquinas todo el mundo ahí encima y nada que no es un trabajo fácil y al al empezar a pero yo dije yo creo que verdad este es mi propósito Dios puso esto en mi camino y descubrí un mundo de llevar alegría en el sufrimiento o acompañamiento porque había momentos que eran tan fuertes yo no me voy a poner a hacer un chiste en un momento de pérdida o algo así sino es que ahí es que va el clown más allá el de el de abrir el alma y conectar con otros seres en sufrimiento en el 2014 se me da la oportunidad de conocer a Pach Adams que la película habla de que él está con los pacientes con las personas que estén pasando por momentos difíciles y cómo fue eso cómo fue que lo conociste y fue maravilloso yo solicité primero no me aceptaron después me dijeron envían la información y tres días después me aceptan y dije uy yo necesito buscar el dinero mucha gente me apoyó y cuando lo conozco él me dice you are a beautiful soul se emocionó conmigo porque yo era loco yo soy una persona bien energética y de momento también conocer otra gente loca de diferentes partes del mundo con ganas de llevar alegría o sea ahí lo bueno uno de eso es que no hay ego o sea lo lindo de trabajar en comunidad es que estamos puestos para la gente no hay competencia como que yo soy más que tú tú sabes aquí eso es lo que me ayudó a ver la comunidad y ver con Pach Adams eso él nos enseña de que be radiant seamos seres de amor y hay diferentes tipos de payasos él sí le da la oportunidad a gente que no sean payasos profesionales a tener la experiencia de ir a hospitales o lugares muy vulnerables o visitas tú sabes te enfrentas con casos fuertísimos pero fue una experiencia que me cambió la vida y Marruecos fue el comienzo de muchos viajes yo jamás pensé viajar antes yo le decía que no a muchas cosas y yo digo que gracias a la impro que me ayudó a decir que sí a arriesgarme se me dieron muchas oportunidades bien bonitas y de ahí fuimos él me llevó a Rusia después fui a Perú fui a diferentes países Colombia a Centroamérica fui con el Trotamundo fuimos varias personas que nos juntamos de las comunidades diferentes y ahora vas ahora en octubre vas para para Marruecos que obviamente es parte de lo que quieres recaudar también fondos para poder obviamente sufragar los gastos de ese viaje que es un viaje digamos de comunitario ¿sabes? sí va a ser comunitario nosotros mayormente es un viaje de 10 días y pues tenemos visitas por la mañana y por la tarde a veces son escuelas a veces son hogares de niños también vamos a ir a distintos sitios ya sean especializados de síndrome de Down condiciones de encamados tú sabes diferentes tipos de condiciones humanas y también lo lindo de conectar con alrededor de 25 a 30 payasos de distintas partes desde Japón hay uno de mis mejores amigos del mundo que lo conocí en mi primer viaje ¿qué sospeche? no hace 10 años ¿me conociste? fue que nos vimos en el en Bayamo hace 10 años hace 10 años no mi primer viaje oye fue hace 10 años 2014 y fue en Marruecos y conocí a Pinion una maravilla desde Japón y es genial el primer año él no habló casi y en el segundo año es genial casi no habla pero es como un Buster Keaton de Japón Milka lo conoció mi pareja y es es una maravilla como persona y ahí fue que yo dije que cada persona tenía una misión de vida distinta conocí a Wendy Ramos maravillosa clown de Perú una gran amiga de mis mejores amigas en el mundo y ella ella sí tiene una filosofía tenía un grupo que antes se llamaba Bola Roja otro que se llama el Biciclown que viajó el mundo en bicicleta más de 10 años perdón ya hablé mucho tú nos contaste una vez una historia que te cocinaron algo ay Dios mío pero espérate antes porque sé que lo quieres atrasar pero recuerda que la gente mientras más tiempo pasa en un podcast siempre va bajando audiencia por naturalidad si usted quiere apoyar a Chicle aquí abajito en la parte de abajo vamos a dejar el Paypal de lo que es la Fundación Corazón Elástico para que usted pueda donar y mano no me venga con 5 pesitos vamos vamos afloje 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 para que Chicle pueda llevar ese talento y esa encomienda que papá Dios puso en su corazón que lo pueda llevar y que mejor que con la ayuda de todos nosotros que podamos hacerlo también Chicle tiene disponible tenemos las cajitas tiene las cajitas viene ya tenemos la cajita es que la cogí yo mira esta cajita Alex la otra vez que vinimos aquí compró dos y dijo donalas las dos porque yo tengo nenas grandes si yo quería hacer mi aporte del día y yo decía yo voy a apoyar no Chicle yo voy a pagar las dos pero donalas a los niños que vengan y que se yo que rayo y le dice no yo me quiero quedar con una no porque yo decía yo tengo sobrino que feo yo le dije para mi sobrino y una vez me la llevo a la casa estas dos chicas se han peleado la caja y empezaron a pelearle a Alex que por qué no trajo la otra caja quiere enseñar lo que hay adentro porque ya se convirtieron en unas niñas pequeñas son como una cajita de sorpresa si una cajita de sorpresa le ponemos también le añadimos un mensaje le llamo el Chicle Kit porque tiene cosas que yo uso en mi show así como utilizo diferentes props pero tienes que subirla todas son distintas si todas son distintas tiene diferentes stickers de actividades hay juguetes fidget toys hay globos mira tiene mi pollo es que yo tengo el pollo gigante pues aquí tienen su pollito para que se lo lleven tienen plasticina esta tiene confeti mira tienen diferentes tipos de plasticina se lo explota se lo explota tiene diferentes bolitas elásticas stickers claro esta vez le puse chicle tú sabes que siempre el 8 me pregunta ¿tiene chicle? y digo que no ¿cómo que chicle? no tiene chicle y yo es que antes yo daba chicle pero los empezaron a escupir en el piso y ahí fue que dije oh se atragante y una vez le decía a los nenes mira para que sean como ellos se pueden estirar tráguense los chicles y después no 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 hagan eso mira yo tengo una manita en mi show y aquí tienen su pequeña manita y nada diferentes juguetitos tengo un muñequito que se estira así como elástico globo ok y como alguien ahora mismo nosotros tenemos nuestra la gente que nos sigue y todo son personas que muchos están en Puerto Rico pero tenemos una comunidad también que vive en Estados Unidos si quisiera comprar esta tú lo envías por correo ¿cómo es la vaina? si yo puse donen 30 y se llevan el chicle kit y nada el shipping yo lo que hago es que lo pongo en 5 dólares adicionales y entonces lo que hago es que envío la caja ok pero así la podemos enviar por 35 dólares usted puede ayudar a chicles bueno 35 pesos no se los gasta en una salida a cualquier fast food para no tirar ninguno a cualquier fast food a comerse una comida y aquí lo estás aportando y no es este dinero no va para donde chicles este dinero va para los viajes de misioneros que hace este hombre igual pueden pasar por aquí y buscarla si la buscan en el espacio igual es para que este espacio sea yo lo que quiero es que sea un centro cultural donde podamos ayudar y sea el crecimiento para mucha gente lo estamos abriendo también de lunes a miércoles para que sea un espacio de estudio de un co-working space para que se puedan dar un café puedan estudiar tengo wifi tengo printer tengo diferentes cositas juguetes 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 hay demás juguetes hay demás y es eso para que vengan a divertirse y que sea un espacio siempre de buena energía nosotros estamos para ayudar y para que bueno que bueno así que vamos a poner en la descripción de este video también vamos a poner aquí en abajito como pueden aportar me imagino que tú me vas a dar después el número porque tú no poneslo aquí abajo claro el número de ATH móvil ah de ATH móvil también no busca un ATH móvil bajo pay a business o donar fundación corazón elástico así ponen el nombre completo si es un business es que esto está brutal es que es brutal recuerda que justamente donde yo compro son las tienditas estas que te dicen no no pagame a mi pagame a mi si es que son así mira mi número ah ok tú buscas si estás en business ¿verdad? le buscas no 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 papi 187 entonces igual en paypal yo puse paypal.me slash corazón elástico ok ya mismo en el website corazonelástico.org pueden buscarle en la parte de donar y estamos vendiendo las camisas de chicle también que después eso nos ayuda a seguir que bueno yo sé que yo sé que por tu energía por lo que haces y yo aparte de que nos vacilamos pero te tengo un respeto bien cañón por lo que haces gracias y me a veces que uno dice y esto lo hemos hablado entre Leira y yo de que me encantaría a veces aportar más esto siempre lo hablo con Leira porque creo que somos personas bendecidas al igual que tú somos en este corillo aquí somos personas que papá Dios ha puesto una bendición bien grande en nosotros y hay veces que uno dice yo quisiera aportar más pero hay veces que que hay cosas que yo digo tíatres que no sé si yo en tu caso voy a los hospitales y demás me drena tanto porque me meto tanto que no sé si yo pueda salir si pueda recuperar mi salud emocional que es la parte ¿verdad? y después eso me aterra mucho y yo creo que por eso nos ha dado ese paso de ir y visitar tanto como en algún momento lo llegué a hacer pero te respeto valoro mucho lo que haces y yo estoy seguro que aquí el corillo de nosotros va a apoyar esas cajitas y te va a apoyar a ti y si no se le metemos mano gracias de corazón pienso yo lo hablé que pienso que todo el mundo tiene la capacidad de ayudar o sea todos aportamos en su propia manera ahora mismo esto para mí es una gran aportación y ayuda a que sigamos echando para adelante y nos ayudamos como artistas como unidad el mundo necesita mucha ayuda ahora hay muchas cosas pasando en el mundo que es horrible nos estamos destruyendo muchas muertes ya sea en lo de Gaza las guerras que están pasando la política que es horrible entonces ¿dónde está la humanidad? ¿a dónde nos estamos yendo a tratar de ser mejores personas? eso es igual la juventud para eso estamos personas como nosotros aquí para llevar alegría y para como ya a veces tengo en mente como que está lo malo que sé yo yo no lo voy ni a mencionar vamos a enfocarnos en lo que nosotros sabemos hacer que es llevar alegría y tratar de hecho este podcast está creado con ese mismo motivo es mayor o que uno de los podcast más serios que hemos hecho este y no es por nada malo no es esto sino que obviamente las historias que has contado yo estoy acá y yo he tenido que mutearme un par de veces porque estoy aquí porque me da me da taco no hay manera de que tires un efecto como los que siempre estás tirando no, no yo estoy más tranquilo no, ya, ya, ya ahorita maté el mute no, no, no pero me parece cool porque también tenemos la gente que nos sigue son gente que a pesar de que les gusta reír y que les gusta y que ven esto podcast para liberar el estrés y para contraer hay veces que de momentito necesitamos esta espinita y sabrá Dios nos estamos llevando este contenido pero sabrá Dios esto es un mensaje para ti de que hey wake up call aporta ayuda y da para adelante porque el que a veces damos sin mirar y recibimos mucho más de lo que estamos dando y es por eso que estamos haciendo este tipo de contenido mira un simple gesto de abrirle la puerta a alguien de decir un buenos días o de sonreír un abrazo de sonreír eso mismo el intercambio de sonrisa ahora mismo nosotros llegamos aquí y nos recibió Milka que fue la que nos recibió porque Chicle llegó tarde ella hizo su aporte en el día de hoy y fue súper dirigente Chicle llegó como 40 minutos tarde a hacer espacio 3 y media 3 y 4 es mi espacio yo le digo a Chicle llevamos como como cuánto llevamos coordinando este podcast de ayer para hoy a última hora a última hora a última no no llevamos como dos meses como dos meses entonces antiel 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 o ayer ayer mira podemos grabar el podcast mañana y yo claro que sí pero ya mismo yo voy a ver una película ya yo compré eso hasta aquí no 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 él me dijo a mí no a tal hora ya no hubiese votado a tal hora vienen para acá que se yo porque después de las 6 de la tarde no te apures que después porque así no hay tapón todo está bien hay parking por todos lados 15 minutos más tarde un voice Ale este lo que pasa es que yo quiero ver Beat the Juice y yo había comprado los boletos para ir para el cine las películas a las 7 tú puedes llegar a las 3 y media tú puedes llegar a las 3 y media era un pre-screening o sea se estrena mañana yo tengo que ver Beat the Juice y yo le dije y yo le digo pero no diste que a esa hora es el tapón y que así me dice no no pero se escucha cool porque así es como que se ve ambiente se escucha más lindo el podcast tiene como que más ambiente hay más profundidad claro mira después de todos estos minutos que has estado hablando puedo seguir con mi pregunta hacia Chicle si ya puedes seguir pues ya dimos la promo no dieron la diste la promo y seguiste hablando por ahí abajo espérate suenale el pollo mira si está ¿dónde está el martillo? no tiene el martillo ¿dónde lo tiré? en lo que Chicle busca el martillo este es hecho es hecho caso se ríe rompe la mesa ay Dios mío mira porque Chicle le daba suavecito y la hija lo hizo ranga 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 ya che ya sé por qué no tiene pelo ajá ¿tú crees eso? de verdad ¿de qué? o que yo yo lo soporto demasiado no mi vida no es fácil tranquila por la música la pena la música la música no 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 Chicle lo que pasa es que la música la pongo yo la pongo yo media hora no tengo este tengo este ay Dios ok vamos a seguir este es más triste este es más triste pareja que me escuchas de verdad te abrazo en estos momentos tener una pareja como Alex Dia o como yo no es fácil soy Laura Rosado y Fideli mira que Milka está aquí termina termina como yo una pareja mira perdón Leira tiene una pregunta era lo del viaje que una vez nos contaste un viaje de que te prepararon comida diacho solo hablamos hace dos horas diacho nunca lo hablamos porque él me interrumpió mira mira ya la comida se enfrió entonces fuimos a era un festival que se llama Festival de Belén y vamos a este pueblo donde queda en una área que le llaman zona de alto riesgo porque se inunda seis meses del año aproximadamente pero es uno de los festivales más bellos que yo he participado entonces ellos tienen una manera peculiar de cocinar las cosas su comida y a veces nos dicen mira tengan cuidado porque a lo mejor nuestro estómago no está acostumbrado a tipos de alimentos etcétera ya al ver si ya estábamos estoy visitando esta casa con un compañero que se llama Santi es genial es maravilloso de Argentina y estamos visitando esta señora en su casa y está cocinando y mientras hablamos él la conocía le tiene mucho cariño él llevaba ya muchos años este es mi primer año yendo al Festival de Belén ella empieza a hacernos unos pinchos perdón ella empieza a servirnos comida en plato y eran alitas fritas amarillos eran como los plátanos le dicen patacones y nos lo empieza a servir y nos da y el compañero dice no que nos tenemos que ir y ella se queda así y dice no me rechacen no me rechacen la comida no me desprecien era algo así era no me no me desprecien la comida no me la rechacen y nosotros se nos cayó el alma y era como dame dame lo que sea y yo en mi cabeza mira dame lo que sea aunque yo me cague encima yo aunque se me salga el ojo aunque se me salga el ojo solo yo no puedo rechazar esto esa señora entonces nos dio unos pinchos yo comí una alita y después de eso mira tú cogiste media alita y dijiste me llené me llené ya y bueno después nos dio diarrea bueno a mi me dio diarrea nada aprovecha todo lo que estaba almorzando ahora aprovecha Alex tiene una historia igualita a esa pero no estaba ayudando allí a nadie no me desprecien mi comida yo no me desprecien en mi caso fue que fui a México y estaba trabajando y el último día era mi cumpleaños y nos dijeron no tomen agua nada de agua perfecto y estuve todos los días ahí fiel fiel el último día que era mi cumpleaños pues llegan los mariachis estás sola mañanita y ya venga un tequila y yo no bebo como que no 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 ajá un boricua que no bebe cómo es el hombre y yo que no que no voy a consumir nada pues por lo menos una margarita y yo pues dale una margarita porque ya era mucha la presión de grupo pues me la dio un frozen y estoy ahí no te llevo como 3 días sin tomarna frío y cuando cogí esa margarita el ojo se me fue para atrás y a mitad a mitad de margarita era yo y el camarógrafo fue conmigo y los dos estábamos igual y ahí cuando yo loco frozen margarita frozen hielo hielo agua agua caca no 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 hablando como que pasó y entonces él le dice anda ya para qué te sientes mal no va a bajar olvídate de esto esto a lo mejor nosotros somos más fuertes al otro día nos tocaba irnos y estamos en el aeropuerto de México y vamos caminando hacia el avión y empieza no y yo le digo al muchacho al que anda conmigo tú no tú no sientes nada jaro porque yo me siento como que raro cuando uno tiene dolor uno le dice que tengo ganas entonces se siente jaro y él sí yo también me siento como y le digo a mi cliente que mi cliente era de la línea aérea le digo y era bien fina ella bien educada le digo permiso yo necesito ir al baño antes de montarnos y me dice no 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 tenemos que avanzar nosotros tenemos que avanzar porque el vuelo va a salir ya mismo y yo no pero mira rapidito yo lo que voy al baño rapidito no 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 cuando estemos en el vuelo entonces baja al baño y le digo las hablo aparte le digo mira son dos opciones o tú me dejas ir al baño ahora o yo te cago el avión no hay es que no 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 puedo y fuimos el pana y yo pero aquello era horrible duré como casi un mes colado por una margarita no vuelvo a tomar margarita en México este anyway por provecho por provecho nosotros siempre tenemos este tema que es un tema que la gente ya ya le debes hacer un intro al tema se va a llamar el tema marrón yo le pongo colores el podcast espérate lánzame lánzame que está jugando para el equipo hay produción hay produción aquí la caca de chicle la caca de chicle ahí ahí así fíjate así mismito salió la mía de multicolor no no esa es la de chicle esta es la mía la mía me huele bien no bueno bueno vamos a mencionar que chicle no voy a decir mal le dije para el otro día a mi espacio y dijo que había un tú tienes mascota me dijo y le dije no pero esa culebra que está en el toile me vas a hacer contarlo ok voy a explicar algo nosotros nosotros no hay chiste interno aquí nosotros vinimos a este espacio pero vinimos con otra amistad vamos que yo no jamás tiraría al medio a bari bari no nada más entonces un amigo de nosotros que que no voy a decir su nombre pues fue fue antes que yo al baño y cuando sale pues sale como que como que feliz como liviano yo lo vi volando o sea como si tuviera un hoverboard oye que la intención es no tirarlo al medio entonces pues nada salió y le digo como que bari bari ya puedo entrar como que ya que saliste que se dio y cuando me voy al baño y yo veo eso y yo digo pero tremors no aquello aquello tenía esta mano y yo creo que la había parido allí yo salí y le dije papi abortaste no no horrible horrible pero eso está entre tú y bari si no no ey lo choteaste viste que mala eres pues que tú ya lo he dicho yo nunca había dicho no yo nunca dije yo nunca dije no lo dijiste si que es imposible ok estás diciendo que bari entró primero luego tú y tú fuiste el que lo encontraste pero no sabemos si estás mintiendo y fue que fuiste tú bueno yo sabía que no era mío porque yo lo vi ahí eso es lo que estás diciendo eso es lo que nadie sabe pero tú veas lo que es la mente de uno porque iba a hacer una bueno yo voy a hacer como quiera ¿qué tú quieres que hiciera? decía no no es mío bueno gente el boricua siempre termina las cosas de esta manera así que bueno nos vemos en el próximo podcast gracias gracias chicle por dejarnos venir hasta la fundación este corazón elástico esto está en la piñeiro para los que no sepan la dirección exacta queda al lado del taco bell está encima de un matriz dipo esta es la avenida piñeiro la central en san juan puerto rico pues nada la inauguramos en febrero y que sea un espacio de crecimiento y muchas actividades para mucha gente de diversión excepto ustedes tú ustedes están invitadas al día no ok gracias gracias este gracias chicle con esto despedimos este podcast gracias chicle por dejarnos molestar este ratito esperemos que que esas cajitas se vayan enteras y por favor si se van enteras pues me dan la comisión que hablaste que uno se gana por no no hay comisión para no no hay comisión este nada vamos a aprender a hacer malabares ok lo que tienen que hacer esto es para irnos ok lo que tienen que hacer es pasar el pañuelo de un lado para otro así lanzalo y agárralo con la otra mano ok 3, 2, 1 espérate, espérate, espérate se acuerda que la cámara se poncha una vez vamos primero con Leira ¿cómo sería? ok, sería así es que tiene un bus que está aquí abajo atrás la mochila perdóname que queda para todo esto ya no tenemos que ir ya no tenemos que ir no hay más tiempo gente gracias por estar en este podcast llevamos una hora aquí metido nos vemos el martes que viene en el podcast de los días y recuerden subimos un podcast los martes y los jueves siempre a las 4 y 15 Dios los bendiga mucho nos vemos la semana que viene bye 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 ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en La Terapia El Podcast y Misael Millán y Misael Millán y Misael Millán